como hábil constructor ferroviario. El empresario norteamericano al fin había vuelto a encontrar un negocio prometedor y estaba dispuesto a sacarle todo el provecho posible. A medida que su fama crecía, las autoridades chilenas comenzaron a pensar en Don Enrique Meis, como empezaban a llamarlo, para sacar adelante el ferrocarril de Valparaíso a Santiago. Se trataba de una obra de mayor responsabilidad que las anteriores, pero él confiaba en su capacidad para vencer los obstáculos. Una tarde de octubre de 1861, el entonces ministro del Interior de Chile, Antonio Varas, invitó a su casa a Enrique Meis para discutir los detalles finales del contrato. Se afirma que el ministro chileno comenzó el regateo diciendo será cuestión de seis o siete millones, sin aventurarse a precisar una cifra. Entonces el empresario sacó un lápiz y empezó a escribir una serie de números en el puño de su camisa, mientras el ministro le observaba intrigado. Luego tomó la palabra y lanzó un ultimátum. Señor ministro, haré el trabajo en tres años por seis millones de pesos, pero si lo concluyo dentro de ese periodo, su señoría me otorgará una bonificación de medio millón de pesos. Y además, si lo entrego antes de la fecha fijada, diez mil pesos más por cada mes de adelanto. El ministro Valdés dudó un instante. No sabía si el gobierno ganaba o perdía con esta propuesta. Pero finalmente, aceptó las condiciones del audaz empresario. La vía férrea de Valparaíso a Santiago perdura hasta nuestros días, al igual que el nombre de su impulsor, que es recordado con cierta gratitud por los chilenos. En ese tiempo, Meix vivía en Chile en una impresionante mansión, que era conocida como la Quinta Meix, una de las más grandes de la ciudad de Santiago de Chile. Esa casa era un fiel testimonio de la opulencia y el inocultable afán de figuración de su dueño. Fue aquí, tras las paredes de esta residencia, valorizada en 300 mil pesos de la época, donde el singular yanqui que se arriesgaba a gastar todo lo que ganaba, ideó en cierta ocasión un curioso plan para pagar las deudas que siempre lo agobiaban. Se construyó una casa ultramoderna, que decían que tenía un sistema precursor del alumbrado eléctrico y un sistema precursor del aire acondicionado actual a base de gas. Y como cayó en crisis, emitió 700 mil boletos de apeso para rifar la casa. Entonces, logró los 700 mil, un empleado suyo se sacó la casa, y como era una casa muy difícil de mantener, porque era la casa para un oligarca, digamos, entonces se la compró por 80 mil pesos. Entonces Meix pagó sus deudas, le regaló dinero a la iglesia, y recuperó su casa. Sólidamente instalado en Chile y convertido en una figura pública sumamente apreciada en los círculos sociales, Enrique Meix no estaba dispuesto a permanecer inactivo por mucho tiempo, y comenzó a buscar nuevos horizontes. Hacía tiempo que había conseguido un amigo que constantemente lo invitaba a viajar al Perú. Ese amigo era el doctor Juan Manuel Polaro, nuestro representante diplomático en Chile, que había seguido de cerca la ascendente carrera del empresario ferroviario, y estaba convencido de su capacidad para echar a andar en el Perú obras de mayor magnitud que las vistas en el país chileno. A fines de 1867, el general Pedro Díez Canseco asume el poder en el Perú y nombra al doctor Polar como jefe del gabinete. Ambos eran arequipeños y estaban muy interesados en que se construyera una línea ferroviaria desde la costa hasta su ciudad. Dispuestos a poner en marcha este proyecto, escribieron al empresario norteamericano, invitándolo a presentar su propuesta en la subasta para construir el ferrocarril Arequipa. Desde un principio, Meix se dio cuenta que esta invitación era una simple formalidad para guardar las apariencias. sabía de sobra que el sólido prestigio ganado en Chile le garantizaba un caluroso recibimiento en el Perú. Así que una vez más, decidió emprender el viaje hacia un país que le era desconocido, pero donde ya podía olfatear nuevamente el olor del dinero. En el mes de enero de 1868, apenas llegó a Lima, Enrique Meix fue a presentar sus saludos al presidente Díez Cancete. El gringo, que iba acompañado de un grupo de ingenieros y asociados, se veía ansioso por iniciar la construcción de su primera obra en el Perú. Pero siguiendo las formalidades del caso, presentó su primera propuesta. Construiría la vía ferroviaria por 12 millones de soles. No dejó de ser sospechoso que el mismo día en que Meix se presentó a la subasta, se rechazaron de plano todas las otras proposiciones. El Consejo de Ministros, presidido por el doctor Polar, se encargó de ratificar esa decisión, argumentando que el prestigio ganado en Chile por Meix era la mejor garantía que se podía ofrecer al Estado peruano. El plazo para construir el ferrocarril fue fijado en tres años. Durante los siguientes meses, los periódicos de Lima dedicaron mucho espacio a discutir este contrato. Además de las irregularidades observadas al hacer la licitación, salieron a la luz varios puntos del contrato que provocaron polémica, como la omisión de toda cláusula de seguridad para los intereses del Estado. La única garantía de que la obra sería terminada era la palabra empeñada por Enrique Meix. Pero tampoco faltó quien saliera en defensa de Meix. El astuto gringo destinó grandes sumas de dinero para sostener una prensa aduladora y siempre dispuesta a defenderlo de cualquier ataque. Según el historiador Jorge Basadre, Enrique Meix habría llegado al Perú sin dinero en efectivo y hasta abrumado por varias deudas. Pero su fama de hábil empresario y hombre de extraordinaria capacidad se encargó de abrirle de par en par todas las puertas de Lima. Su encanto seducía a las mujeres, pero también atraía a los hombres que veían en él al socio ideal para poner en marcha millonarios negocios. Cuentan que el lema de Meix era siembra simpatías y cosecharás dinero. Y fiel a esta frase, no tardó en hacerse amigo de todo el que fuera alguien en Lima. En ese tiempo se vivía en el Perú los últimos años de un periodo de bonanza económica. A partir de 1840 nuestro país se había visto beneficiado por una inesperada fuente de riquezas que era el guano de las islas. Acumulado durante años en las islas de nuestro litoral, el guano se había convertido repentinamente en un abono muy cotizado en Europa, especialmente en Inglaterra. El Estado peruano como propietario de este recurso natural llegó a retener entre el 65 y el 71% del total de las ventas de guano. Ese capital equivalía a unos 525 millones de soles de ese tiempo. Una verdadera fortuna que hubiera servido para iniciar un franco fortalecimiento de la economía peruana. Pero eso jamás ocurrió. Muchos se preguntaron después ¿Dónde fue a parar todo ese dinero? Según el economista norteamericano Shane Hunt, los ingresos por la venta del guano fueron gastados de la siguiente forma. Un 7% sirvió para costear los gastos asumidos por el Estado al abolirse el tributo a los indios y la esclavitud de los negros durante el gobierno de Ramón Castillo. En otras palabras, se pagó a los patrones para que liberaran a sus esclavos. Un 29% fue usado para aumentar la burocracia civil en los ministerios y dependencias públicas. Un 25% se lo llevó a la burocracia militar. Un 8% se fue en pagar a los acreedores extranjeros. Y un 11% del tributo.